¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Pelea de espadas! ¡Es para darte un beso! ¡Saca la espada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me voy a disfrutar muchísimo cuando el canicas... ...le rompa a su madre! ¡A fruta, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haciendo un resumen! ¡No fracasó! ¡De hecho salió victorioso, weón! ¡Suscríbete al canal! Y lo sigue tratando con respeto, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, daaaaamn! Ah, y ahora sí estamos guiéndando... Ahora si estamos hablando el mismo idioma Pero no por eso No nos vamos a fumar el último cigarrito Ahora si pues Te doy Te doy todo Ahora mierda Me lo estoy disfrutando de una manera Esto que ni siquiera puedo Exteriorizar El placer que tengo en estos momentos chicos Tengo la pija durísima En este preciso instante Me voy a tocar Eso de mierda Atravesado Perra Perra Así me gusta Riendo y comiendo nomás Aquí Caco me Sorry Ahora va a tener mucho más valor Sin ti Eso es muy cierto Es verdad Y viene el peloto al culiado Yo al final todo pasa por algo Canicas Quizás Quizás al principio Fue doloroso Pero Todo desencadena aquí Poniéndote la capa de héroe Bravo Hermosas palabras del canicas Si el mundo está jodido Por gente como tú Furuta Murió Perfecto Y yo que me alegro Y ahora que Y ahora que sigue Que es lo próximo La lucha ha terminado Atiendan a los heridos Ponte ropa culiado ya Qué bonito Muy bien Estoy feliz de Volver a verte Aunque el canicas Te haya comido toda la boquita Aunque te hayan comido toda la boquita Pero Estoy feliz de verte Por favor Cállate Cállate que me voy a emocionar No quiero emocionar Me muevan Y después me preguntan Si valió la pena Reaccionar a Tokyo Ghoul Después de tantos meses Sí señores Valió cada maldito segundo Valió la pena La espera Quizás no vi este capítulo Cuando recién se estrenó Quizás lo vi Habiendo pasado Muchas semanas Desde que terminó La temporada Pero ha valido la pena Verlo aquí Con todos ustedes chicos Arriesgándome a los Copyright Strike Y demás Valió la pena Valió la pena Arriesgarse Esto aún no ha terminado Esto aún no ha terminado Señores Cuidado Canicas Seis años después Ah bueno Susuya está igual Un saludo Gracias. Qué bonito, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.